La literatura, la música, la vida, el arte. Los senderos se llenan de luz. Los pequeños callejones florecen, se escuchan risas que parecen canciones. Hay pasos por todas partes, huellas de diversos tamaños, almas que vibran y se reúnen en torno a un paraje con su propia historia, su propia leyenda, para compartir instantes maravillosos que visten de más bonito todavía la localidad berciana. Muchos no son recién llegados, solo regresan y lo hacen del mejor modo que se les ocurre, al reencuentro de una raíz compartida, un nexo. Gentes de todas partes jalean por los pasillos del antiquísimo espacio donde va a darse la reunión. Hacen crujir los tablones de madera bajo el peso de la satisfacción compartida por estar en ese lugar, con esos amigos, con otros que todavía no conocen, pero que quizá en algún momento se conviertan en personas importantes con las que charlar de cosas importantes, entre alegres e importantes brindis en sus importantes copas de vino. Emblemáticos momentos. Algunos, pobres o ricos, ansiarían tenerlos por siempre para ellos, poder disfrutarlos en bucle. Pero no se puede. El encuentro entre esas personas, los que se quieren reunir en billar de los barrios, quieren, quieren, quieren. Debe suceder así, debe sentirse así. Porque las historias recogidas en este libro, que tengo entre las manos, son esencias genuinas, colores únicos que, de algún modo, están relacionados contigo, con la persona que se sienta a tu lado y con aquel que habla en la otra esquina del salón. Hoy, Sintra, Lisboa, Porto, Viana, Macedo, Batalla, Tomar, Braganza y Fátima, son otras almas más que se hermanan con billar de los barrios, con nosotros. Traen sus propias historias, con sus verdades a medias, sus velos y satenes en el momento preciso. Se enredan, coquetas, con este amigo berciano, maravilloso anfitrión, a contar sus historias al luzco fusco. Juegan contigo y conmigo. Ahora, si me permites la sugerencia, toma asiento y contempla cómo poco a poco la sala se llena de esos tan parecidos a ti, que puede ser, no conozcas de nada, pero han recorrido las mismas calles de billar, han puesto su huella junto a la tuya para sentarse a tu lado y hablar de cuentos, de ciudades, hermanos y libros. Comenzamos el viaje. Disfrútalo, seas quien seas, vengas de donde vengas. La torre de la princesa, Braganza Parecía un lugar destinado a guardar la belleza más noble. Un sitio concebido por el capricho de un temprano arquitecto. Espacio puro, sin mácula, donde las bellezas más radiantes e hidrolatradas por el pueblo dormirían sus noches, gozarían sus días y durante algún que otro momento suelto agradecerían la dicha que supone, para una princesa, el recibir como regalo una torre solo para ella. Pero no era así. Lejos de lo poético o de la admiración que despertara la recia torre y de cuantas otras magnitudes pudieran admirarse desde la posición del plebeyo, la princesa no disfrutaba de su regalo, porque allí se mudó a la fuerza, huérfana como estaba, compartiendo la fortaleza con su tío, un hombre de bien, que a bien tenía casarla con un buen amigo suyo por propósitos comerciales. Pero la princesa se negaba a tal unión. Tenía motivos de peso. Resultaba que el corazón de la joven no le pertenecía a ella, sino a un muchacho de familia y apellido tan alejados de la nobleza como su patrimonio. Por si pocas fueran sus desgracias, también se lo sospechaba procedente de mudéjares, cosa que, si bien parecía estar aceptada por el pueblo desde las ordenanzas reales, en las calles seguía sin inspirar simpatía. Así y todo, el amor que despertó en la princesa fue tal que su ama, temerosa de ver enfermar a su protegida, no se opuso tan vehementemente como otras veces a que los dos cruzaran saludos y algún que otro comentario durante los días de mercado, cuando permitía a la niña abandonar su torre y las murallas del castillo en busca de entretenimiento. Aquella mañana en concreto, los corredores que formaban los puestos de verduras y fruta esbozaban un pasillo por el que la criada podía seguir a su señora y al muchacho sin temer perderlos con el primer quiebro. Y como le decía, comentó Ezmar, gracias a la generosidad de las lluvias, este año la cosecha de aceitunas era abundante durante el invierno, pero nunca te cansas de hablar de campos, cultivos y huertos. Parece que no pienses en otra cosa. Se lamentó ella que en su realeza no llegaba a comprender cómo el hombre que tanta fascinación le despertaba no ardía en deseos de leerle maravillosos romances o susurrar en su oído bellas historias de amor. Puede que la de un hombre no sea buena compañía, señora. Quizá disfrutarais más paseando con alguien cuyos intereses coincidieran con los vuestros. No hay princesas por aquí. Escuché que en el castillo de Sanabria hay una, dijo él. Aunque la broma le salió cara e incluso pesó por la noche, puesto que tras escuchar aquellas palabras, la princesa enmudeció, aceleró el paso y no volvió a dirigirle la palabra. Así, el muchacho regresó a casa con una incómoda sensación en el estómago. Muchos lo habían advertido sobre el cuidado que debía tener con aquella joven, puesto que no era una chica como otras que salpicaban braganza, aunque él, en su ignorancia, lo olvidara de cuando en cuando. Preocupado, al día siguiente, Edmar contó a su buena amiga Fátima lo sucedido con la princesa. Esta, que trabajaba en el palacio, prometió permanecer atenta a cuanto comentara la noble, para avisarlo en caso de que quisiera encarcelarlo con el comentario. A pesar de vivirse un momento de paz, no había amistad entre los reinos de España y Portugal. Durante el pasado, las tropas de uno y otro abandonaron sus respectivos palacios a fin de causar el mayor daño posible al enemigo. Todo era cuestión de fronteras, de incursiones que este o el otro no aprobaba, pequeñas cosas a fin de cuentas. Pero en la guerra, son esas pequeñas cosas las que, acumuladas, hacen cargar los cañones y afilar las espadas. Fátima se echó al hombro el latillo, como cada mañana, aunque aquella al bulto estaba afilado y dispuesto a terminar con el enemigo invasor, que, a pesar de no ser extranjero, tenía toda la intención de robarle algo que ella conservaba con cariño desde hacía demasiado tiempo. Como siempre, echó la vista al suelo cuando pasó junto a los soldados, apostados a las puertas. Y como cada mañana, éstos le dedicaron comentarios dignos de cerdos, si acaso éstos pudieran hablar. Después de atravesar un par de puertas, subir y bajar escaleras hasta el tedio y cambiarse de ropa, al fin llegó a las cocinas, donde debía ayudar con los últimos preparativos antes de subir el desayuno a las torres, porque en una descansaba el señor, en otra su buen amigo de visita aquellos días, y en la última, como no, la princesa. Al señor le gustaba cómo servía Fátima, porque era silenciosa y efectiva. Descorría los gruesos cortinajes de un solo golpe, pero le tapaba el grueso de luz hasta que él tenía los ojos abiertos. Sonreía todo el tiempo mientras ella estaba en la habitación. También le hacía preguntas obscenas al incorporarse perezoso en la cama, observando las curvas marcadas de la muchacha, que era poco generosa en palabras, pero mucho a la vista. Fátima siempre marchaba de la habitación antes de que el señor se despertara del todo, no fuera a tener que servirle otro tipo de desayuno. Sin embargo, gracias a sus habilidades, se había ganado el derecho de ir a dormir a casa, cuando otros criados estaban presos entre las murallas del castillo. En plena celebración de su éxito, sirvió también el desayuno del amigo del señor, que no se molestó en levantar la cabeza de entre sus almohadones de plumas, ni siquiera cuando abrió los cortinajes. Abandonó la habitación intentando hacer el menor ruido posible para no despertarlo del todo. Tenía un humor de perros el muy desgraciado. Por último, llegó el turno de la princesa. Esta, que a Fátima no le parecía ni bella ni lista ni destacable en modo alguno, también solía ser la mar de perezosa. Por eso, cuando la encontró levantada y hecha un manojo de nervios, temió que algo malo estuviera sucediendo. —Fátima, ¿ese es tu nombre de verdad? —la chica sintió. —Tú sales del castillo cada noche, ¿no es cierto? La criada repitió el gesto. —Necesito tu ayuda, amiga mía. Sostuvo sus manos entre las de ella. Fátima sintió cómo le temblaban y por un momento se asustó. Nunca había visto a aquel ser que parecía de naturaleza tan frágil en semejante estado, por lo que temió que una desgracia se cerniera sobre el castillo. El miedo me consume. He entregado mi corazón a un bandido, o eso temo, porque al hombre que amo le es indiferente mi felicidad y mis sentimientos. —¿Y cómo podría yo ayudarla? Fátima recibió molesta las inquietudes de la princesa. —Debes espiarlo por mí. De sus labios escuché que al castillo español de Sanabria ha llegado una princesa y sospecho que su belleza sea superior a la mía y que mi bien amado se haya encaprichado de ella. —¿Puedo saber el nombre de ese personaje? —No, el de mi amado jamás. Moriré antes de revelarlo. Aunque sería mejor que te lo dijera, pero temo tanto pronunciarlo en voz alta. —¿Si mi tío se enterara? —Dígamelo al oído, señora. Así será como si solo lo hubiera pensado. La princesa, admirada por la inteligencia de su criada, se acercó a su oído para pronunciar el nombre del dueño de sus anhelos y Fátima confirmó cuánto sospechaba. Las dos estaban enamoradas del mismo muchacho. —Necesito tu ayuda. Yo no puedo escapar de estas murallas. Casi no tengo tiempo de soledad para conmigo misma. Por eso, si tú pudieras averiguar sus intenciones, en lo referente a mí y a la otra, quedaría eternamente agradecida mi buena amiga. —Por supuesto, señora. Haré cuanto esté en mi mano para garantizarle un final feliz a esta historia. Así, la princesa quedó satisfecha en su alcoba mientras Fátima bajaba las escaleras de la torre despacio, con las manos en los bolsillos, los puños bien cerrados y las uñas clavadas en su piel hasta hacerla sangrar. Todo sin percatarse que el alma de la princesa había escuchado su conversación desde detrás de la puerta. Pasaron los días. La ausencia de noticias sobre la princesa, su ausencia en el mercado, la ausencia de Fátima y cuantas otras ausencias había alrededor de la vida del muchacho, hicieron que sus horas pasaran con lentitud. Al fin, una mañana, Fátima llamó a la puerta de su casa, que si bien no dejaba de ser humilde en comparación con el castillo, era una de las más deseadas por cualquier habitante de la ciudad. —¡Al fin! ¡Qué alegría verte! Abrazó a su amiga. Ella por poco sintió que su corazón se detenía. —¡He estado desesperado! —¡No debes! —sonrió la criada. —¡No hay motivos para ello! —¡Explícate! ¡Te lo ruego! —Al parecer, el señor tiene intención de casar a su sobrina con el amigo que lo visita. De modo que no debes temer su capricho. —¿Capricho? —¿Qué capricho? Yo no temo más que acabar colgado en la plaza por lo que le dije a la princesa. —No temas, pues. Querrán muchas cosas de ti, pero no verte colgado ahí arriba. —No comprendo lo que dices, Fátima. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Durante aquellos días había intentado sobreponerse al golpe. La princesa, ni más ni menos, se había enamorado del hombre con quien ella suspiraba desde que tuviera uso de razón. Ella, delicada, gentil, educada, con las suaves manos de quien ha realizado como labor más dura el bordado de un tapiz. ¿Quién, en su sano juicio, no aprovecharía la ocasión para escalar a la nobleza? ¿Cuánto tiempo le quedaba para compartir con su buen amigo antes de que él la cambiara por quien era en definitiva su mejor partido? —Sólo será necesario que vuelvas a asaltarla en uno de sus paseos y le muestres tu admiración para que se case contigo, confesó la criada. —Está convencida de que te ama. —No ha dejado de preguntarme en todos estos días y, como no tenía nada nuevo que contarle, casi no ha probado la comida que le llevo por las mañanas. —Además... —Espera. —Dices que me ama. —A mí. —Tuvo que tomar asiento. —No lo creo. —Es imposible. —No lo es. —Cualquiera te amaría. —Es realmente fácil hacerlo, confesó ella. —Eres honesto, buen hombre, trabajador como el que más, inteligente y amable. —Cuidaste de tus padres hasta el último momento. —Nunca te marchaste, aunque podrías haberlo hecho. —Eres noble. —No puedo desearte mayor fortuna que la de casar con una princesa. —Sólo ella te podría dar cuanto quisieras. —Nadie en todo Braganza te merece más que esa u otra de sus condición. —Yo sólo puedo desearte lo mejor, mi buen amigo. Y después de esas palabras, Fátima se marchó, decidida a no volver a pisar jamás aquella casa. Al señor le costó creer cuanto contaba el ama. Pero así y todo, la vieja no podía estar en un error, puesto que daba tantos detalles e incluso nombres que indudablemente le hacían confiar en la veracidad de sus parloteos. Le pareció del todo intolerable que su sobrina, educada para reinar algún día, hubiera entablado amistad con un plebeyo, pero no uno cualquiera, un mudéjar para más Henry, sobre todo teniendo en el mismo castillo a su buen amigo a quien él había elegido expresamente para que se casaran. La ira fue en aumento al saber que la princesa puso sus ojos sobre una familia que, en concreto, dejó de ganar sus favores reales años atrás, cuando recaudó un impuesto extraordinario en el que ellos no participaron de forma tan generosa como cabía esperar. Al momento, fue a hablar con su buen amigo. Este, lejos de sentirse despreciado por los caprichos de la chica, se prestó a urdir un plan gracias al cual se quitarían al plebeyo de en medio para celebrar una boda noble requerida para cualquier miembro de la realeza. Obstinados como eran los dos amigos, trabajaron unos cuantos días en sus argucias y, descuidados como son los nobles, no tuvieron a bien guardar sus comentarios mientras el servicio entraba y salía de las estancias, mientras planeaban la muerte de un muchacho cuyo nombre se susurraba por los pasillos y todos los sirvientes conocían a la perfección, sobre todo Fátima. Quizá por reparar en el poco cuidado que conferían a la salvaguarda del plan, el señor del castillo ordenó cerrar las puertas y no permitió que los criados abandonaran el lugar en los días venideros, no fueran a dar el aviso a quien debía morir en beneficio del ducado. Nunca Fátima vivió peores momentos. En sus tres intentos de fuga fallidos, creyó que encontraría la muerte al ser ensartada por alguna de las lanzas que los guardas, apostados en las murallas, apuntaban contra el cielo, uno por el que ella pretendía descolgarse anudando sábanas y mantelerías hasta conseguir llegar al suelo, para salvar una vida que le importaba más que la suya. Pero no lograba alcanzar el camino, ni sus engaños funcionaban con los guardias. Por un momento pensó que si hubieran defendido con tanto interés las murallas cuando los soldados sanabreses cayeron contra el castillo en tiempos pasados, quizá la otra fortaleza hubiera formado parte de la corona y la princesa de Braganza lo habría habitado, por lo que aquella terrible injusticia que estaba a punto de cometerse nunca se tendría que llegar a dar. Pero de nada valía el lamento. Debo salir del castillo como sea, dejarme de lloros y trazar un plan mejor, pensó, oscilando como un péndulo viviente en las murallas. Al fin, a la tercera noche, se le ocurrió un método para burlar a la guardia, aunque al hacerlo se condenara para siempre. De la mesa del señor robó unas cuantas cerezas, frutas gordas de hueso pequeño que se metió en el bolsillo mientras recogía los platos de la cena. Aquella noche se acostó junto a la chimenea de la cocina, donde los criados recluidos por orden del señor compartían espacio y un montón de paja con los perros. Se levantó temprano. Escondidas en el delantal llevaba las cerezas y un guante de esparto que usaban en las cocinas para no quemarse las manos al sacar algún pote extremadamente caliente de las brasas. Corrió al reguero que entraba al castillo desde el norte, el mismo por el que se echaban los desperdicios y lavaban los orinales. Allí mismo se desnudó y metió al agua. Las lágrimas le rodaban mientras se frotaba el cuerpo con fuerza. Ningún miembro quedó sin sufrir el roce del esparto. Cuanto más le dolía, tanto más apretaba ella aumentando la fuerza al estimar el paso de las horas, las últimas que tenía para salvar a su amado, puesto que al salir el sol unos soldados irían en su búsqueda y nunca más abandonaría el palacio con vida. Cuando consideró que su piel estaba lo suficientemente roja, casi a punto del sangrado, salió del agua, volvió a vestirse y regresó a las cocinas donde montó el mayor escándalo posible. Todos se despertaron. Al encontrarla en pie, con la piel tan roja y fingiéndose muy mareada, no dudaron en llamar al monje encargado de asegurar el bienestar de los habitantes del castillo. La sentaron en un taburete. Fátima aprovechó un momento en que nadie la miraba para meterse el puñado de cerezas en la boca y masticarlo sin tragar hasta que llegó el monje. ¿Qué te sucede? Me siento muy mareada. El hombre inspeccionó a la chica, le tocó la frente, el cuello, los brazos, observó las rojeces de su piel y entonces, sólo entonces, le mandó abrir la boca. Cuando Fátima lo hizo, el monje dio un paso atrás. La escasa luz de la cocina hacía parecer que la tuviera llena de sangre. El monje agarró un pedazo de algodón y le pidió que escupiera en él. Ella obedeció. Al momento, la estancia se llenó de gritos de terror y llantos. Todos intentaban abandonarla a la mayor velocidad porque no hacía falta esperar más para saber lo que le ocurría a la criada. ¡Marchad! ¡Corred! exclamó mientras se tapaba la boca con el hábito. ¿Qué me ocurre, señor? preguntó ella fingiéndose asustada. ¡Tienes la peste, desgraciada! ¡Tú también debes marcharte de aquí, enseguida! Pronto los guardias aparecieron en la cocina y pronto también a punta de lanza la llevaron al exterior del castillo mientras la advertían de que debía marcharse esa misma noche porque en cuanto amaneciera irían a su casa y si la encontraban allí serían ellos mismos quienes se ocuparan de hacerle cumplir los mandatos reservados a quienes castigaba la enfermedad que era un claro envío del diablo tal cual su caso. Ella cogeó y trastabilló los pies hasta que el castillo quedó a su espalda hasta que los guardias la perdieron de vista. Luego echó a correr como nunca había corrido y no fue a su casa donde la condujeron sus zancadas sino al hogar de Ezmar donde sangró sus nudillos hasta que él abrió la puerta con la cara desencajada del miedo. ¿Qué te ha ocurrido? La recibió entre sus brazos temió por el destino de Fátima desde que fue en su búsqueda días atrás y le dijeron que había quedado retenida en el castillo. Debes marcharte ahora mismo vendrán por ti al alba y te matarán. Ezmar perdió el color del rostro pero al momento tuvo la entereza de reaccionar. Juntos llenaron dos fardos de víveres ropas y monedas que resonaron en la bolsa mientras corrían por las calles todavía amparados por la luz de la luna. Una vez estuvieron fuera de la ciudad ya próximos al río Sabor Fátima se dio cuenta de que con las prisas no había rescatado ninguna de sus pertenencias ni tenía dinero ni nada con lo que garantizase un mínimo de buena suerte allá donde fuera. Se sentó sobre una de las piedras que había junto al agua. Le dolían los brazos del esparto las piernas le ardían los restos de cereza que todavía le llenaban la boca se habían secado y el dulzor del fruto tan agradable en otros momentos le resultó insoportable. Lloró entrando al río mientras las aguas frías concedían un poco de alivio a su piel ardiente lloró de nuevo mientras bebía gélida para quitarse los restos de cereza de la boca y lloró mucho más cuando sintió los brazos de él abrazándola por la espalda en el husco fusco ¿por qué lloras Fátima? porque soy pobre porque no tengo nada y porque me me he condenado a no volver nunca a Braganza ¿por qué lo has hecho? para salvarte la vida Edmar me hice pasar por una apestada para que me dejaran salir del castillo ¿todo eso solo para avisarme? sí y después en la huida no cogí nada ni comida ni ropa ni el poco dinero que ahorré en todo este tiempo él acarició sus brazos enrojecidos su cara y el cuello ¿y todo eso por mí? ella sintió hecha un mar de lágrimas ahora no podré volver nunca estoy sola y arruinada se lamentó la muchacha eso no es cierto todo lo mío es y siempre será tuyo todo lo que quieras te lo entregaré no juegues conmigo de forma tan cruel lo empujó ella yo no soy nada de entre todas las opciones que tienes soy la peor tu destino no es vagar conmigo en busca de un lugar donde empezar de nuevo tienes que escribir una carta y decirle a la princesa dónde estás pedirle ayuda y protección hasta que se celebre vuestro matrimonio a mí no me debes nada los animales del bosque hicieron notar su presencia en tanto los dos seguían en el agua y si no la amara y si no la amara te lo has planteado quién no amaría a alguien como ella tan perfecta tan rica una princesa con su torre incorporada tendrás todo gracias a ella el palacio entero será tuyo no irás a las ranas croar en la noche a ti solo te cantarán pájaros maravillosos que ella dispondrá para ti en jaulas doradas y si a pesar de todo eso no la quisiera entonces estarías loco eso o que mi corazón lo ha robado otra princesa fátima se sintió desvanecer no podía creer que la princesa de la torre estuviera en lo cierto y él se hubiera enamorado de la otra princesa la de sanabria fátima fátima te encuentras bien es que no puedo creer que después de todo sea la española la que te pero qué dices hablo de ti la princesa más buena sacrificada por amor que reina en un valle de ranas y búhos mojada y ardiente entonces la besó con los labios tan dulces como las cerezas el luzco fusco fue testigo de las promesas que ambos se hacían todavía en el agua el sol los encontró sonrientes de la mano por un camino paralelo que no llevaba a sanabria sino a una sierra con forma de serpiente donde los lobos eran señores de todo y las loberas refugios idóneos para que dos amantes recién encontrados sanaran sus heridas y sus miedos después en las noches venideras cuando las negativas de la princesa a casarse con el amigo de su tío aburrieran al pueblo y la gente achacara su comportamiento a la desaparición del muchacho mudéjar los dos establecerían su hogar en la frontera borrosa que separaba a los dos reinos allí envejecerían juntos a salvo de caprichos y argucias a salvo de malas artes y mentiras a salvo de miedos concentrados en contar estrellas que si bien no participaron en esta historia la presenciaron como nosotros sin interferir desde muy arriba y allí siguen comentándola más allá del tiempo